Cuando era chico Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto No me decido a casarme todavía Sería egoísta, arruinar así las vidas De esas muchachas que no duermen tranquilas Porque me han visto parado en una esquina Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Es tan hermoso, ya lo ven, es tan precioso, yo lo sé Es primoroso, bello, lindo, soy grandioso Es exquisito, yo lo sé, es tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Porque Dios mío, me hiciste tan perfecto Porque señor, no me diste algún defecto Yo sufro tanto por ser tan diferente Quiero ser feo, como toda la gente Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Tan lindo que soy yo ¿Por qué, Dios mío? 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 Gracias por ver el video.